Un aire. El caso del niño Lorenzo, tuvimos la oportunidad de hablar con el agente investigador Rosas. Escuche bien lo que él dice sobre Genaro. Si le cree o no le cree, él lo dice claritito. Amigos, se va cerrando el cerco en la investigación que se sigue en torno al asesinato del niño Lorenzo. De hecho, la policía no le cree nada a Jesús Genaro Camacho, uno de los principales sospechosos. Tanto así, que están entrevistando personas cerca de él, gente con la que él comparte. Vamos a escucharlo. Ayer había unas personas de interés en el caso que ustedes citaron, tratando de armar ese rompecabezas de lo que pasó con el asesinato del niño Lorenzo. ¿Quiénes eran? Se entrevistó la señora Zuleima Torres. ¿El Zuleima Torres es amiga de Jesuenaro? Correcto, sí. Se entrevistó con relación a unas manifestaciones que le hizo Jesús Genaro a ella. Estamos ahí trabajando con ese caso. O sea, estamos investigando y estamos entrevistándola ahí. Estamos trabajando con eso. La gente, ustedes están reentrevistando gente que anteriormente pues habían entrevistado y otra gente nueva. Como parte de armar todo, todo este andamieje de lo que pudiera ser los testimonios de una persona, la contradicción del otro. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros estamos trabajando con el caso. Y con relación a la investigación y demás, nosotros nos vamos a entrar en detalle. Sí se están citando personas, tal vez para corroborar ciertos detalles. Pero ya el rompecabezas está prácticamente ya completo. Señora Cacho, me estaban comentando que llama con regularidad a la oficina de ustedes. Sí, correcto, ya llama. ¿Y qué quiere? Preguntar sobre el caso. Se le ha invitado al cuartel. Los cuarteles siempre están abiertos para atender al público. Ella, pues, nunca ha querido llegar así voluntariamente. No es que citarle vaya la madre al niño, ¿verdad? Pero si ella tuviera el interés de venir mañana acá, pues ustedes la reciben en... Los cuarteles siempre están abiertos. La oficina de nosotros siempre es personal. Pero formalmente ustedes no la han citado todavía. Bueno, en este servidor no la he citado. Yo no. ¿Y es una determinación suya o una determinación de la fiscalía? Bueno, cuando se trabaja en equipo. En el momento que se entienda que hay que citar, la se cita. ¿Usted le creyó a Jesús Genaro? No. No le creo. Hay muchas declaraciones contradictorias de Jesús Genaro en este caso. Con relación a eso, yo no voy a entrar. Yo no le creo. ¿Se lo dijo? A él, seguro. Y a su abogado. ¿No le crees a Genaro, Julio? No, no le crees a Genaro, como mucha gente ha dicho que no le crees a Genaro. Lo que pasa es, Alexandre, compañero, es que vemos a todos los elementos de este caso. Los cachos, la policía, la fiscalía. Todos con un mismo libreto del que no se sale. Y esto no pasa nada. Él está entrevistando a gente que es amiga de aquel, que es amiga de otro. Genaro, pero ¿quién mató a Lorenzo? Eso es lo que queremos, ¿sabes? Yo seguí entrevistando por las ramas, por las ramas, por las ramas. Ojalá, y eso desemboque en los arrestos que iban que eran en octubre, que eran en noviembre, que eran en febrero, que eran en marzo, o en mayo. Bueno, si el agente Simón Rosa dice que no le cree, le está diciendo mentiroso. Y los mentirosos hacen eso porque están ocultando algo que no quiere que se sepa. Por tanto, si el agente dice que no le cree, es porque entiende que sabe algo relacionado a la muerte del niño y que no está cooperando y no está ofreciendo una información que puede conducir al esclarecimiento del caso. Porque ¿de qué le va a preguntar que no sea de eso? Es de eso que está hablando, de lo que no le cree, es que la teoría y lo que le ha dicho este joven, Genaro, no está a tono con lo que él vislumbra de lo que está pasando detrás de esa investigación. Eso, algo está incompleto, inconcluso o terribesado. Porque puede ser de muchas cosas, a veces no decir las cosas, a veces disfrazar las cosas, a veces mentir para tapar y a veces para conspirar. Hay muchas cosas ahí. Hay que ver si estas declaraciones del agente Rosa traen cola, porque es tan fuerte.